Mira como esté loco por ti Se está muriendo mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Cómo es que te quiere es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Quiero ser el amor